...el buen jugador colombiano y vuelve a cargar Colombia, va Valderrama Arranca con el pibio, Valderrama el pibio es sacado, uno dejo a Borrón y el camino es de Malincio Ahora sí, 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 Colombia sí, sacó el arquero ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Gol, gol, 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 gol acabando con el invicto argentino Colombia lleva 2 y es primero en el grupo Argentina 0